INTRODUCCIÓN AL CAMPUS VIRTUAL CAMPUS DIGITAL INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO La institución universitaria Pascual Bravo ha avanzado en los diferentes modelos y metodologías de educación y ha convertido la educación digital en una instancia transversal que integra el proceso de docencia a todos los procesos institucionales en aspectos relacionados con la planificación curricular por competencias, competencias integrales, didáctica digital, producción de reda, producción de contenidos digitales, interactivos y aprendizaje y tutorización de procesos formativos mediados por la TIC. Desde posturas disruptivas, dinámicas e innovadoras que propenden por el mejoramiento de la calidad educativa y una grata experiencia de aprendizaje Es por esto que el campus digital cuenta con diversas herramientas que enriquecen el proceso de formación de los usuarios que hacen parte de él, marcando un precedente y avanzando en una óptima combinación entre lo digital, virtualidad y la presencialidad, a través de la disposición de escenarios para la oferta de metodologías e-learning, b-learning o aprendizaje remoto apoyados con modelos de alternancia académica. El campus digital no solo es una herramienta tecnológica que permite el desarrollo de procesos educativos, sino también un modelo educativo y pedagógico digital que soportado en la tecnología permite la ejecución de procesos de aprendizaje y amplifica su alcance, impactando de forma positiva en las poblaciones objetivo. En este sentido, la tecnología no se convierte en una restricción para brindarle al usuario final una experiencia satisfactoria y de aprendizajes significativos. Entre las herramientas con las que cuenta el campus digital se encuentran reportes y analíticas, personalización de rubricas, herramientas de gamificación, actividades, herramientas colaborativas, gestor intuitivo de archivos, sistema de mensajería interna, notificaciones automáticas, comunicación sincrónica y asincrónica, herramientas para creación de contenidos interactivo y multimedia, monitoreo del progreso de los estudiantes en determinadas actividades, sistema de teleconferencia integrado con Google Switch. El campus digital se encuentra desarrollado bajo el LMS Moodle, una sólida plataforma de aprendizaje de código abierto que cuenta con amplia experiencia y posicionamiento en el mercado. Además, es la plataforma de aprendizaje virtual más utilizada alrededor del mundo. Características. Contenido. Compatibilidad de contenidos, estilos, versión. Unificación de repositorios. Eficiencia en actualización. Agilidad en la disposición de cada semestre. Percepción de unidad. Infraestructura. Optimización de actualizaciones. Mayor escalabilidad. Mayor capacidad de respuesta desde el área de soporte técnico. Agilidad en la gestión y administración del campo. Experiencia de usuario. Login integrado. Un solo entorno gráfico. Servicios integrados. Calendario. Sistemas de mensajería. Reportes de calificaciones. Insignias. Competencias. Nuevas funcionalidades. Integración con Google Suite. Herramientas de analítica, comunicación y trabajo colaborativo integradas. Sistema videoconferencia Google Meet. Gestión de repositorio. Google Drive. Analítica web en tiempo real. Google Analytics. Infraestructura tecnológica. Gestión eficiente de la infraestructura tecnológica. Cluster de servidores. Topología de red optimizada para los requerimientos del campus digital. Reportes en tiempo real sobre la carga. Consumo de servicios y uso de recursos en el campus. Accesibilidad para todos. La institución universitaria Pascual Bravo garantiza la prestación de los servicios educativos de formación integral, equitativa y pertinente. Es por esto que el campus digital cuenta con un diseño responsive, que se adapte a diversos dispositivos móviles, adaptaciones técnicas para lograr un nivel de accesibilidad apropiado. Página principal. Landing page. Siguiendo el concepto de línea de tiempo, a través del campus digital, se resalta la importancia de avanzar a nivel profesional desde la formación, sin restricciones geográficas y flexibilidad horaria. Continúo con el estudio de este módulo, en el cual veremos cómo utilizar las herramientas que el campus digital tiene dispuestas para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y sacarle el mayor provecho en el desarrollo de los módulos académicos de aprendizaje.